El gobernador Héctor Astudillo Flores responsabilizó al delegado general del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, de ser promotor del odio y del rencor, debido a los abucheos en su contra que realizaron simpatizantes de Morena en el municipio de Tlapa de Comonfort durante la primer visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En mensajes difundidos en la red social Twitter, el mandatario señala al expresidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y coordinador de la fracción de Morena, de generar confrontación en la entidad. Arroba Sanamilcar eres el promotor del odio y del rencor, trajiste confrontación a Guerrero, que lamentable. Nos equivocamos contigo, comentó el mandatario. Astudillo Flores fue interrumpido por militantes de Morena en el municipio de Tlapa de Comonfort, donde intervino López Obrador quien sometió a consulta de los presentes y el gobernador debía seguir o parar su intervención, y luego pidió respeto para el mandatario argumentando que la elección ya había pasado, amigas, amigos de Tlapa, de la montaña, hay que portarnos bien, ya acabó la campaña, ahora es el gobierno, y tenemos que ser respetuosos de las autoridades, no se resuelve nada a gritos ni a sombrerazos, que decía Juárez. Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. ¿Nos vamos a portar bien? ¿Vamos a escuchar con respeto al ciudadano gobernador del estado de Guerrero? ¿Sí o no? A ver, que levante la mano los que no quieren que hable el gobernador. Bájenla, que levanten la mano los que quieren que sí hable el gobernador. Es un empate. Va a terminar de ofrecer la bienvenida el gobernador de Guerrero, Mecanso Ganso, intervino López Obrador. En su mensaje, el gobernador recordó que como mandatario, fue el primero en reconocer su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales de julio del 2018. Durante su discurso y mensajes en redes sociales, Astudillo Flores agradeció que desde la región de la montaña de la entidad, inicie, el apoyo para la población más vulnerable, los indígenas discapacitados quienes, recibirán un apoyo mensual para ayudar a su difícil situación. El gobernador Héctor Astudillo no es conflicto, es solución y cuente usted conmigo, para que usted gobierne bien este país, señaló en su mensaje. Luego, al despedir a López Obrador, Astudillo Flores difundió otro mensaje en el que pidió al mandatario de la nación que es necesario evitar los insultos en sus eventos. Arroba López Obrador barra baja, reitero lo que le dije hoy en Tlapa, es necesario evitar que seguidores de Morena hagan de sus eventos torneos de insultos y descalificaciones. Usted es el presidente de todos los mexicanos, el respeto debe ser mutuo, reciprocidad señor presidente, escribió. Tlapa es un municipio de la montaña gobernado por Morena y de los insultos al gobernador se responsabilizó a Marco Antonio García Morales y Julio Lázaro Bazán, coordinador regional del programa del Bienestar y gente cercana a Pablo Amilcar. ¡Gracias!